Por si le faltaba algo a toda la tensión que se vive en Barcelona, fue difundida una imagen donde Lionel Messi ignora indicaciones. Barcelona prácticamente le ha regalado la Liga al Real Madrid tras el empate ante Celta de Vigo, un duelo en donde parece que la bomba explotó al interior del equipo. Esto tras darse a conocer una imagen donde Messi con una actitud un tanto irrespetuosa ignora las indicaciones del cuerpo técnico de Quique Setién, dejando notar un distanciamiento. La rebeldía de la pulga se dio en una pausa de hidratación, donde ignora por completo a Eder Sarabia, asistente de Setién, actitud que se repite cuando el argentino regresó a dejar su bote de agua. Ruptura que quedó evidenciada por Luis Suárez, anotador de los dos goles del empate, quien lanzó un dardo a Setién al señalar que para salir de las crisis de resultados están los entrenadores, ya que los jugadores están haciendo su trabajo.